Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a empezar un nuevo módulo en el que vamos a ver los comandos básicos que podemos utilizar en MongoDB. Como estáis viendo en pantalla, vamos a descargarnos un cliente para practicar con estos comandos vía una interfaz de consola en lugar de meternos directamente con Compact, con la herramienta que instalamos el otro día. Tenemos por aquí también en lo que nos instalamos en vídeos anteriores, mongos.es, que lo podemos utilizar también como cliente, pero esto está pensado para instalaciones más complejas que la que tenemos aquí. Con lo cual vamos a utilizar MongoDB.sel, simplemente le damos aquí a descargar, hay que descomprimirlo y poco más. Yo lo tengo aquí, me lo he puesto en esta ruta, cliente, mongo.sh y esta versión. He descargado la interfaz para Windows. Si le damos a descargar, nos sale una interfaz de este tipo, simplemente para que lo veáis, donde nos pide la versión, la plataforma que vamos a utilizar y el tipo de paquete. En mi caso yo he descargado un zip, lo he descomprimido y simplemente lo tenemos aquí. Y luego en el bin, pues hay que ejecutar esto. Lo primero que tenemos que abrir en nuestro caso es levantar el cliente de Mongo, así que vamos a abrir una aplicación de consola. La tenemos por aquí. Vamos a poner un poquito más de zoom para que en el vídeo se aprecie bien. Y como digo, como nosotros lo levantamos en una ruta por defecto, pues lo primero que tenemos que hacer es arrancar el cliente. Pues lo primero que tenemos que hacer es arrancar el servidor. Vamos aquí, dd, cd, mongo, cdbin. Y nosotros lo teníamos en la ruta de mongodb, datadb, así que había que ejecutar este comando. Ya lo vimos en vídeos anteriores. Arrancamos esto, ahora arrancamos el cliente para conectarnos a esta base de datos. Antes de empezar, comentaros que en nuestro caso, aunque ya lo hemos dicho, vamos a utilizar bson en lugar de json. En realidad los dos son formatos de serialización que utilizamos para intercambiar datos entre estructuras de aplicaciones. Y aunque son muy similares, hay algunas diferencias. Os comento las principales. Json, pues es un formato de texto que es elegible por humanos, ya lo hemos visto. Permite los tipos de datos simples, pues números, cadenas, booleanos, objetos y colecciones, matrices. No nos permite datos binarios directamente. Bson tiene esta ventaja, que podemos utilizar binarios. Mientras os comento esto, pues ya tenemos a nuestro servidor corriendo. A ver si veo el puerto. Vamos a darle a buscar. Porque suele ser el 27.0.17. A ver si nos lo localiza. Vale. Aquí lo tenemos. Y lo tenemos en localhost en esta ruta. Vale. Tendremos que ir aquí para conectarnos desde nuestro cliente. El cliente que nos acabamos de descargar. Ahora lo ejecutamos cuando acabe de comentaros, pues, las principales diferencias entre JSON y BSON. Que BSON es el que utiliza Mongo, pero es muy similar a JSON. JSON es compatible con varios lenguajes. Y, bueno, pues ya sabéis que en la web JSON es ampliamente utilizado, pues, para api-reds, comunicación entre cliente y servidor. Y también en aplicaciones web. BSON, ¿qué es lo que utiliza Mongo? Pues es un formato binario. BSON es un formato binario que utilizamos para representar datos estructurados, pues, de una forma un poco más eficiente que con JSON. ¿Por qué? Pues porque los datos se almacenan en binario en lugar de texto, con lo cual BSON es un poquito más compacto y rápido de procesar. Nos aporta también algún soporte para tipos de datos adicionales, como las fechas, binario, referencias a objetos, que esto no está disponible en JSON. Como se almacena en binario, pues es menos legible para humanos. ¿Vale? Está pensado para mejorar la eficacia en el almacenamiento y transmisión de datos en lugar de para la legibilidad por humanos. Resumiendo, pues, la principal diferencia entre BSON y JSON es que BSON es un formato binario que nos permite, pues, almacenar de una forma eficiente datos estructurados. ¿Vale? Quería comentaros, en MongoDB vamos a utilizar BSON, no JSON como tal, ¿vale? En el anterior módulo os di las nociones básicas de JSON porque nos vale al 100%. Pero tiene esta particularidad que básicamente es que la almacenamos en binario. ¿Vale? Y una vez que os he comentado las principales diferencias, vamos a arrancar nuestro cliente. También teníamos Compact, ¿vale? Pero esto es una interfaz gráfica. Lo teníamos con la instalación. Pues tenéis que tener un acceso directo de este tipo, ¿vale? Pero antes de meternos con la interfaz gráfica, pues, quiero comentaros, pues, los principales comandos, ¿no? Cómo hacerlo por comandos. Así que abrimos una instancia de MongoSH. Nos dice a dónde nos queremos conectar y tenemos que decirle, pues, a dónde tenemos corriendo nuestra instancia. Una vez que tenemos nuestro servidor andando, pues, le decimos que queremos conectar y le decimos MongoDB Localhost 27.0.17. Y ejecutamos y ahora, pues, estamos conectados, ¿vale? Entonces, esta es la manera en que tenemos que conectar a nuestro cliente. Nos indicaba simplemente que con Localhost, pero hay que especificarle el puerto. Y antes de empezar a hacer operaciones, pues, los inserts, crear base de datos, queries, tal, pues, mostraros, ya que hemos visto cómo utilizar a este cliente, que tenemos aquí un comando help, pues, que nos da las diferentes opciones que podemos ir utilizando, ¿vale? El show nos permite, pues, ver las diferentes bases de datos, nos permite ver colecciones, nos permite ver perfiles, usuarios, roles. Tenemos también la opción de ponerle db.help, por ejemplo, y esta opción es más concreta para ver, pues, qué operaciones podemos hacer en una base de datos, por ejemplo, ¿no? Nos da el nombre de la actual conexión a base de datos, nos da, pues, el nombre de la base de datos en la que estamos trabajando, colecciones de nombres, en fin. Vale, simplemente que sepáis, vamos a ver ahora los comandos más básicos, pero simplemente que sepáis que tenemos el comando help y nos puede ayudar en ocasiones, ¿no? Si no nos acordamos de la sintaxis. Tenemos, bien es cierto, Compact, el equivalente a SQL Server Management Studio en Mongo, pero lo más básico es que me gusta mostrarlo en consola, para que sepáis, bueno, pues, de dónde viene, ¿no? Podemos utilizar este comando también, la ayuda, que nos permite hacer operaciones, pues, sobre columnas, por ejemplo. Bueno, obtener índices, que tenéis aquí una ayuda según arrancamos Mongo, y también, pues, tenemos esta URL, que os la dejo en la descripción, que os la dejo como recurso, al igual que la URL donde hemos hecho la descarga, para trabajar, pues, vía una shell, vía una aplicación de consola, ¿vale? Para que le echéis un vistazo, donde tenéis, pues, referencia en los diferentes métodos, en fin, documentación, tenéis bastante aquí en MongoDB. Y por el momento, pues, una vez que ya hemos visto cómo instalar el cliente de la consola, cómo conectarnos desde este cliente, cómo conectarnos desde este cliente a nuestro servidor, en el que ya nos sale, pues, que tenemos una conexión realizada, pues, vamos a dar este primer vídeo de este módulo, en el que la idea, pues, será esta, básicamente, utilizar el cliente de consola y mostrar algunos de los comandos de ayuda que trae. En los siguientes vídeos de este módulo, pues, ya iremos añadiendo más operaciones. Antes de meternos en cómo crear un proyecto con WebHapi, cómo utilizar Compact, en fin, vamos a ver un poquito, primero, esta sintaxis básica. Por el momento, nada más que contaros. Bye, bye. Hasta luego, chicos.